...qué tal, buenas tardes, hoy Castilla y León ha otorgado su máximo galardón al arte, las letras... ...la investigación o el deporte de la comunidad, ha sido en una gala que cumplía cuatro décadas. La piragüista Belén Sánchez, la científica Eva Hernando, la cirujana Torina Marta Pérez... ...la carmelita Margarita Moraes, el historiador del arte René Jesús Payo... ...la Casa Lís y el escritor Fernando Arrabal forman ya parte de los galardonados con los premios Castilla y León... ...en un aniversario muy especial, 40 años ensalzando lo nuestro para sentir orgullo de Castilla y León. Ejemplo de trabajo, entrega, constancia, valor y genialidad. Allí el presidente de la Junta ha defendido el papel de Castilla y León en la España actual. En su discurso, también críticas directas a los independentistas por creer en ciudadanos de primera y de segunda... ...frente a esa pretensión, dice Mañueco, absoluta firmeza. ...oponiéndonos con todos nuestros medios a cualquier iniciativa que pueda profanar los principios... ...de solidaridad, libertad, igualdad que nuestra Constitución ampara. Wigo llega a Valladolid y a partir de mañana hasta 14.000 viajeros van a poder disfrutar de este nuevo servicio... ...con dos frecuencias diarias entre Valladolid, Segovia y Madrid. Hoy ha sido el viaje inaugural donde han anunciado que solamente durante las dos próximas semanas... ...se van a poder adquirir 10.000 billetes solamente por un euro. ¿Cuánto dinero gastamos en toda nuestra vida para pagar la hipoteca? Una empresa lo ha comprobado, son varios años. Enseguida les descubrimos cuánto es en el caso de Castilla y León. Y hoy pisamos la tierra para comprobar las ventajas e inconvenientes de los viñedos... ...en dos formas, en vaso y en espaldera. Para esta última, las ayudas se pueden solicitar hasta el 29 de abril. Luego lo vemos. Son las imágenes de la macro redada de la Policía Nacional ayer en Valladolid. En ellas se ve cómo sacan a los presuntos delincuentes de su domicilio. Hay 10 detenidos. Mañana la policía va a ofrecer más detalles de esta operación. Más del 70% de los adolescentes españoles han consumido en algún momento de su vida alcohol. Y tras la pandemia ha aumentado el consumo de otro tipo de sustancias. Y mañana viernes continuamos con cielo despejado, aunque con algunos chubascos en sierras del suroeste. La madrugada va a ser más fría, pero las máximas van a subir. La ceremonia de los premios Castilla y León ha vuelto a cumplir con la tradición de exaltar el capital humano de la comunidad en diferentes ámbitos. Por primera vez ha habido más mujeres premiadas que hombres en este 40 aniversario. Ausente Fernando Arrabal, el alcalde de Ciudad Rodrigo, ha recogido el premio en su nombre. En esta edición se ha premiado a cuatro mujeres, dos hombres y una institución. Todos son ejemplo de trabajo, constancia, entrega, valor y genialidad, como ha destacado en su discurso el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades de este año. El presidente de la Junta ha ensalzado a todos ellos y también ha recordado el origen de estos premios, cuyo impulsor fue Demetrio Madrid. Unos galardones que nacieron hace 40 años con un sentido, ensalzar lo nuestro para sentir orgullo de Castilla y León. Al ritmo de la dulzaina, comenzaba la 40 edición de los Premios Castilla y León. Los premiados subían un año más al escenario acompañados de personas vestidas con los trajes regionales de nuestra tierra. Un guiño a nuestros valores y nuestra cultura. Con el toque musical de Siloé. Debido a la ausencia de Fernando Arrabal, era el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades quien hacía de portavoz de los galardonados. Se ha afirmado, y a mi juicio con razón, que Castilla y León es el corazón de España. En un discurso salpicado con su amplio conocimiento de la historia y la literatura, con los versos de leonés Antonio Gamoneda. Ha llegado buena y fría, agua entre marzo y abril, la tierra huela frescura al filo de Villacil. Elogiaba la trayectoria de los demás homenajeados. Mujeres y hombres excepcionales, salvando evidentemente a quien les habla. Ejemplo de trabajo, entrega, constancia, valor y genialidad. También el presidente de la Junta destacaba la contribución de los premiados. Extraordinario el elenco de candidatos a estos premios año tras año. Quien hoy quería acordarse de Demetrio Madrid en este 40 aniversario. Vistes los primeros pasos y abriste el camino por el que transitamos hoy. En unos premios que un año más resaltan la excelencia de Castilla y León. Esos premiados los protagonistas de hoy han sido preguntados después por nuestros compañeros y así de agradecidos y emocionados se han mostrado después de este reconocimiento. Es ese trabajo diario y esa dedicación, ese saber que es un camino, que esto no acaba en un reconocimiento que obviamente es importante. Pero es más que nada un compromiso para seguir trabajando duro y seguir alcanzando nuevas metas. Aportamos algo singular a la oferta turística y cultural que tiene la comunidad de Castilla y León. Quizás el éxito se debe, preciso, a tener un buen producto, pero también a un trabajo continuado de todo mi equipo durante todos estos años. Un premio muy bonito y estoy muy feliz y agradecida porque es una forma de hacerse ver la Fundación Euterte, que somos muchos, muchos, muchos. También en esta gala el presidente de la Junta ha sido firme en sus palabras. Defiende la lealtad de Castilla y León con España. Señala que nadie puede ser más que nadie en este país y ha tenido duras críticas para aquellos que quieren generar diferencias a base de dar privilegios a unos sobre otros, provocando que unos ciudadanos sean de primera y otros de segunda. Reconociendo a los premiados. El inmenso talento. A los de esta edición y a los de las 39 anteriores. Castilla y León es una cantera absolutamente inagotable. Con estas palabras ha comenzado el presidente de la Junta su discurso oficial por el Día de Castilla y León. Nuestra historia, la historia de Castilla y León, es la historia de un éxito. Mirad al pasado, al hoy y también al papel de nuestra comunidad en España. Hoy Castilla y León es la némesis de todos aquellos cuya única forma que tienen de concebir España es alentar diferencias y exigir privilegios. Porque aquí no creemos ni en exclusiones ni en supremacías. Porque Castilla y León ha asegurado es... Plural, variada y también con muchos contrastes. Ha sido sin duda la parte más política de su discurso. Oponiéndonos con todos nuestros medios a cualquier iniciativa que pueda profanar los principios de solidaridad, libertad, igualdad. Aquí cabemos todos. Más de 30 minutos de intervención donde ha sacado pecho de los a su juicio puntos fuertes hoy de nuestra comunidad. Entre todos estamos consiguiendo grandes cosas. Y ha pedido seguir creyendo en Castilla y León porque su futuro, ese ha sido su mensaje final... De nuestra fortaleza. Depende de su gente. Sobre este discurso ha sido muy crítico. Luis Tudanca aquí ha anunciado que el PSOE abandonará la Fundación Castilla y León que depende de las Cortes porque considera que está siendo utilizada por Vox de Fernández Mañueco. Dice el dirigente socialista que es un hipócrita. Crítico también el líder de comisiones obreras. Vean. El señor Mañueco no puede presumir de igualdad porque es el que se ha opuesto a que estos premios fueran paritarios durante los últimos años. No puede presumir de diálogo social cuando es el que se lo está cargando. No puede presumir de integración cuando es el presidente de un gobierno que alienta el odio contra los inmigrantes y contra el diferente. No puede presumir de autonomismo útil. Nos sorprende un poco y más que se diga que hay convivencia. Eso no es verdad. En Castilla y León no hay convivencia, hay crispación, hay exclusión. Mientras, el PSOE leones ha anunciado que pedirá a la Junta que el 18 de abril sea considerado fiesta en Castilla y León para conmemorar las primeras Cortes leonesas. Leonesas dicen que así habrá dos fiestas, una para León y otra para Castilla. Que esta comunidad autónoma pueda tener dos fiestas, la de los leoneses y la de los castellanos. La de los leoneses el día 18 de abril y la de los castellanos el día 23 de abril. Debemos pelear para que se proteja, para que se promueva y para que todos nos sintamos orgullosos de ya. Mañana la compañía ferroviaria WeGo llega a Valladolid y a Segovia. Lo hacen con precios muy bajos, con billetes a 9 euros. Pero es que hoy se han ofertado viajes a Madrid por tan solo un euro. A partir de hoy y tan solo durante las dos próximas semanas se van a poder adquirir 10.000 billetes a tan solo un euro para esas dos frecuencias diarias entre Valladolid, Segovia y Madrid. Hoy ha sido la presentación, ese viaje inaugural, pero ya a partir de mañana 14.000 viajeros van a poder disfrutar de este nuevo servicio. Desde mañana las vías de Castilla y León suman un nuevo tren. Escribimos una nueva página en la historia de la movilidad española. Con el desembarco de WeGo se materializa la liberalización ferroviaria en nuestra comunidad. E impulsamos la democratización de la alta velocidad, la sostenibilidad y la vertebración del territorio. Este tren de dos alturas conectará con Madrid dos veces al día. Hasta 14.000 personas podrán viajar en alta velocidad cada semana entre Valladolid, Segovia y Madrid. Una de las conexiones seguirá hasta Albacete y Alicante, por lo que la oferta se abre a potenciales turistas. Buscamos impulsar su economía. Queremos dinamizar el turismo, la cultura y los pequeños negocios. Los billetes llevan a la venta un mes, pero para celebrarlo la compañía francesa ha lanzado 10.000 viajes por un euro. Para el día 23, festivo en Castilla y León, ya quedan pocos. Espero que este sea el primer trayecto que inauguráis y que la extensión que tengáis de aquí a los próximos años se fije en el resto del trayectorio. WeGo opera ya las rutas de Madrid a Barcelona, Valencia y Alicante y este año sumará trayectos desde la capital a Sevilla, Málaga o Cuenca. Bueno, pues en ese acto ha sido inevitable hacer referencia a la polémica que ya puso el ministro Óscar Puente sobre la mesa cuando hablaba de competencia desleal por esos bajos precios. Desde WeGo insisten en que buscan la rentabilidad. Hay política, hay negocio, nosotros hacemos negocio y nuestro propósito es poner al alcance de todos los españoles una alta velocidad de calidad y a un precio asequible. Entonces estamos en esto, seguimos nuestra hoja de ruta. Nadie discute que Ryanair sea una empresa de bajo coste, que esté trabajando en condiciones de igualdad dentro del sector aéreo. Este jueves han salido a la venta los billetes para los nuevos trenes abril con una campaña de lanzamiento por tan solo 18 euros, siempre y cuando la compra se realice 10 días antes del viaje. Zamora contará con 4 frecuencias, 2 por cada sentido. Desde Zamora a Madrid circularán a las 12 y 29 y a las 10 y 16. En sentido contrario de Madrid a Zamora, esos viajes se realizarán a las 14.41 y a las 19.18. Son unos trenes mucho más modernos y que sobre todo ofertan más plazas, menos tiempo en el trayecto y sobre todo más comodidad. Ya son tres meses consecutivos con el precio de los carburantes al alza. Tanto la gasolina como el diésel han vuelto a protagonizar una semana de subidas. Llenar el depósito de media cuesta ya dos euros más que el año pasado. En época de altos precios y de contención de gasto, hoy nos preguntamos cuánto dinero destinamos solamente a pagar la vivienda. Un estudio cifra cuántos años de sueldo se van íntegramente en pagar la hipoteca. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos que destinar cinco años íntegros del sueldo de nuestra vida para pagar la hipoteca. Les puede parecer mucho, pero son dos años, casi dos años menos que la media nacional que se sitúa en siete. En cualquier caso, el estudio refleja el gran esfuerzo económico que tenemos que realizar para pagar nuestra vivienda. El más alto, de hecho, en la última década. Sobre todo por el incremento en el precio de la vivienda, que en el caso de Castilla y León fue de un 3% en 2023. Tardaría mucho más. Una hipoteca hoy es inasumible casi. Depende del poder adquisitivo de cada uno, claro. Cinco años me parecen pocos, porque yo me hipotequé hace dos años, tengo hipoteca 30 años y con suerte en 15 años, con mucha suerte igual. Me parece mucho porque, ¿y qué comes aparte de eso? El gobierno ha puesto a disposición de las comunidades las tarjetas monedero para que las familias con menores en situación de pobreza severa puedan adquirir comida y productos de primera necesidad en los supermercados, en lugar de acudir a los bancos de alimentos. En Castilla y León esta medida va a beneficiar a mil familias, unas 3.000 personas en total. La Junta prepara ya con Cruz Roja la forma de realizar el reparto que va a comenzar en mayo. Este es el momento en el que se producían algunas de las detenciones dentro de la macrooperación policial registrada ayer en Valladolid contra el menudeo de drogas. Aún no se ha levantado el secreto de sumario, aunque los detenidos alcanzan ya los 10. Está previsto que mañana la policía ofrezca los detalles de esta operación. Pasaban las 4 y 20 de la madrugada cuando la Policía Nacional entraba, sí hace justo un año, al edificio de La Molinera en Valladolid. Llegaba para desalojar este antiguo hotel de lujo después de estar ocupado durante más de cinco años. En la intervención dos personas se ataban al tejado pero finalmente decidían bajar por su propia voluntad y transcurría sin incidentes. Este antiguo hotel marqués de la Ensenada de Cinco Estrellas actualmente es propiedad de una sociedad zamorana. En el momento de su desalojo, hace justo un año, no se concretó cuál iba a ser su uso, algo que todavía no se ha especificado. Lo que sí que sabemos es que actualmente está cerrado, que se están realizando labores de limpieza y acondicionamiento en su interior para un posible futuro uso. Y la audiencia provincial de Soria ha suelto a un acusado de agresión sexual y malos tratos psíquicos. Se pedían para él 15 años de prisión. La denunciante le ofreció su casa para convivir y se habían conocido por internet. La audiencia cree que el relato de los hechos estaba repleto de contradicciones. En Zamora, esta mañana, un hombre de 53 años ha muerto en un accidente de tráfico. Ha ocurrido tras la colisión del vehículo con un camión. Nueva víctima en las carreteras de Castilla y León. En esta ocasión, el accidente mortal se ha producido en la autovía A66 entre Zamora y Salamanca, concretamente a la altura de la localidad zamorana de El Cubo del Vino. El accidente se produjo pasadas las ocho y media de la mañana, pero cuando se personaron aquí, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de ambas provincias, así como el personal del SACIL, ya solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor del turismo. Un accidente que ha tenido cortado este tramo de autovía durante buena parte de la mañana. Los radares de Salamanca podrían dejar de funcionar y todo porque el centro de trabajo, encargado de mantenerlos, se pondrá en huelga indefinida a partir del 2 de mayo. Confían en presionar cuando la empresa sí note cómo disminuyen los ingresos. Los trabajadores de este centro Estrada en León que gestiona las multas de la Dirección General de Tráfico van a ir al paro con carácter indefinido desde el próximo 2 de mayo porque está bloqueado la negociación del convenio colectivo. Han perdido, aseguran, un 25% de poder adquisitivo en los últimos años. A ellos se van a unir también los responsables del mantenimiento de radares, con lo cual va a provocar un impacto importante en la merma de ingresos por infracciones que llegan hasta la Dirección General de Tráfico. Al no poder recaudar, no poder sancionar, pues evidentemente tendrá un perjuicio para la Dirección General de Tráfico y por lo tanto para las arcas del Estado. Y eso además va a ser algo que no va a ser recuperable porque si el radar no está operativo hoy, todo vehículo que infrinja delante de ese radar ese día, pues eso ya está perdido, eso no se va a poder solucionar. La Consejería de Sanidad avanza en el proceso por hacer fijos a 670 médicos interinos de los hospitales de la comunidad. El acceso se ha llevado a cabo mediante un concurso de méritos y la relación de aspirantes se ha publicado hoy en el BOCIL. El mayor número de plazas ofertadas en los hospitales más grandes es de médicos de urgencias, mientras que los más pequeños son las especialidades. Y precisamente muchos de estos médicos tratarán día a día a jóvenes con diferentes adicciones. En los últimos años han aumentado sobre todo al alcohol o a nuevas sustancias. Hoy en Salamanca se ha debatido sobre esto. Más del 70% de los adolescentes de nuestro país ha consumido alcohol en algún momento de su vida. Es uno de los datos más relevantes expuestos hoy aquí en un encuentro organizado por la Fundación Fundanés en Salamanca. Especialistas de diferentes ramas de la salud han llamado la atención sobre la necesidad de prevenir y de buscar soluciones eficaces, sobre todo tras el incremento tras la pandemia. Últimamente veo que ha aumentado un montón el consumo, por lo menos en mi círculo. Siento que cada vez se sale más de fiesta con el incentivo de beber alcohol. Últimamente también están muy de moda otras sustancias, como por ejemplo el popper, la cocaína, el tabaco. Sobre todo en jóvenes y aquí además en Salamanca, en el ambiente universitario, cada vez se ve mayor consumo de alcohol y nuevas drogas que han aparecido también. Yo estoy con las víctimas de ETA, pero este trabajo se hace fuera de los focos mediáticos. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón. De esta forma el candidato de H. Bildu ha intentado zanjar hoy la polémica provocada por él mismo, al no reconocer que ETA fue una banda terrorista. Hoy tampoco lo ha hecho y sobre ello esta tarde ha hablado el presidente del gobierno, que tiene entre sus apoyos el de Bildu. Diego Cano, ¿cómo ha respondido Pedro Sánchez? Sí, el presidente del gobierno considera insuficientes las disculpas de Pello Ochandiano, que a pesar de haber pedido perdón a las víctimas, sigue sin calificar a ETA de banda terrorista. Sánchez ha remarcado su postura. ETA efectivamente era terrorismo y fue derrotada gracias a la democracia española. A pesar de todo esto, Sánchez mantendrá sus puentes con Bildu en el Congreso. Con la polémica aún vigente, las miradas están ya puestas en la cita electoral de este domingo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. ETA no es una organización armada, ni el movimiento de liberación nacional, que dijo el señor Aznar. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Lamentablemente, Bildu todavía hoy no está al lado de las víctimas, todavía hoy no condena los actos terroristas que se han cometido. Por mí se pueden ir a la mierda Ochandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos. Activada está ya la maquinaria electoral de las europeas, pero PP y PSOE mantienen aún el secreto de quiénes van a ser sus números uno. Siguen sonando con fuerza la eurodiputada Dolors Monserrat y la ministra Teresa Rivera. No lo ha confirmado ni Sánchez ni el Comité de Campaña de los Populares, que se ha reunido hoy con Esteban González Pons a la cabeza y con el secretario general autonómico, Francisco Vázquez, como vocal. España va a reconocer a Palestina antes del verano, aunque no le sigan el resto de líderes europeos. Un paso que confirman fuentes del gobierno tras la cumbre del Consejo Europeo. Y en la ONU, el Consejo de Seguridad está ahora estudiando convertir a Palestina en miembro de pleno derecho, una opción que apoya a la mayoría de países, pero que Estados Unidos podría vetar. Y hasta el 29 de abril se pueden solicitar de forma telemática las ayudas para la conversión de viñedos de vaso a espaldera. Van a servir para cubrir gran parte de los gastos del material de la nueva instalación y para compensar la pérdida de producción durante el cambio. Al menos son necesarias dos campañas para la transformación de un viñedo de vaso a espaldera. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es una disposición de una cepa en vaso en la que tiene lógicamente conformados sus brazos. Esta disposición tradicional tiene un inconveniente. Todo el trabajo sobre la planta se debe hacer de forma manual. De esta situación, que es la que estábamos viendo, pensad que tuviéramos que transformarlo a una espaldera, pues tú imagínate, nos cargaríamos este brazo y este y este y este, esto fuera, esto fuera. Y si elegimos este como el que va a ser el que va a provocar luego el tronco y los brazos, pues quiere decir que todo lo demás, absolutamente todo, tendría que ir fuera. Cambiar a espaldera tiene la ventaja de que se puede mecanizar tanto la prepoda con cuchillas giratorias como también la recogida de la uva. Todo ello gracias a que la vegetación tiene más altura. De forma que a la planta solo le dejó una salida natural de crecimiento, que es esta, y sobre esta salida natural de crecimiento ha provocado, como veis, la conformación de la cruz para tener los dos brazos en este típico doble cordón. Además, en espaldera se suele producir más uva por hectárea porque la densidad de plantación es más alta. Hay 3.000 plantas frente a las 1.000 del sistema en vaso. El riego situado en las espalderas también ayuda a esta producción, que debe cumplir con un máximo de kilos por hectárea para garantizar la calidad de la uva. Burgos es la provincia de Castilla y León con más superficie acotada para la recolecta de setas, con más de la mitad de sus montes regulados. En total 71 cotos y más de 164.000 hectáreas. Son muy poquitos los espacios libres, como Quintanar o Palacios de la Sierra, que ya están trabajando en su regulación. Palacios de la Sierra es un gran reclamo para los aficionados a las setas. Me atrevería a decir que es uno de los pueblos que más variedad tiene, sobre todo de toda la comarca. Hasta ahora era uno de los pocos espacios aún sin acotar. Por eso son muchos los aficionados que se acercan hasta el municipio a recolectar. ¿Qué hacía la gente? Pues venir donde no está regulado. Y al final se masificaba todo. Ha aumentado la presión de gente de otros sitios que lo único que vienen es a extraer el recurso y dejando muy pocos beneficios en el municipio. Tras una consulta vecinal, el municipio ha decidido regular esta zona. Se sumará junto a Quintanar de la Sierra al coto micológico Pinares de Urbión, que hasta ahora solo incluía a localidades sorianas. Se planteó hacer una regulación local, se planteó la regulación del micocil y la regulación de Pinares de Urbión. Y la gente a la que más le gustó fue la de Pinares de Urbión. A los empadronados no se les cobrará por recoger setas. Los vecinos vinculados al municipio pagarán una tasa inferior y el resto pagarán en función de los kilos que quieran recoger. El dinero que se vaya sacando también se va a ir invirtiendo en aplicaciones y en cosas interesantes a nivel de grupo. La gente yo creo que lo que busca con la regulación es proteger un poco el recurso. Esta regulación tiene que pasar aún por pleno, pero prevén que para el otoño los montes de Palacios de la Sierra ya estén acotados. Y la imagen que van a ver ocurría a continuación en febrero, en plena protesta agraria. Un grupo de agricultores prende en fuego a una nave que almacenaba productos provenientes de Marruecos. Lo más grave es que había trabajadores en su interior. Uno de ellos, como ven, fue rápidamente a cerrar la compuerta para evitar que se colasen las llamas. Todos pudieron escapar, aunque uno resultó herido. Hay nueve detenidos. Y esto ya más amable. Ojo a lo que se está haciendo en una residencia de mayores de Valladolid. Acogen a un perro temporalmente hasta que encuentra una familia adoptiva, dando una compañía extra y mucho cariño. Mía ha conquistado el corazón de todos los ancianos y trabajadores de la residencia Amavir de Valladolid. Es una gozada estar aquí con ellos. Las personas que tienen Alzheimer, algún problema más agudo. Yo se he visto reír y eso a mí me ha ilusionado mucho. Este proyecto fue ideado por Vicky, la terapeuta del centro, quien conoce de primera mano los beneficios que tienen las sesiones con animales. Tengo el máster de terapia asistida con animales. Trae beneficios a nivel físico, psíquico y a nivel emocional. Gente que tiene problemas a nivel físico, trabajamos con ellos el cepillado. Entonces hacemos que se muevan un poquito. A nivel cognitivo están pendientes de las necesidades del perro. Esta galga es el quinto perro que acogen en la residencia. Sus predecesores ya han encontrado un hogar. Todos vienen del Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Valladolid. Los cuatro perros que llevamos es que al cabo de dos semanas, como mucho, ya están adoptados. Y entonces, bueno, pues volvemos a iniciar el ciclo. Generalmente aquí buscamos que sean animales pequeños o medianos, que sean muy sociables, que sean muy cariñosos. Características necesarias para que tanto los animales como los ancianos estén cómodos en el centro. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor. Cuidando cada paso que das desde el principio hasta... Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Y este documental llamado Generaciones en un escenario lleva a la gran pantalla la historia de los últimos 40 años de la música en Valladolid. Cuenta con el testimonio de más de medio centenar de artistas de la movida Pucelana. Se estrena mañana en los cines Casablanca. Pues el primer concierto que hice en Valladolid fue con los garanzos torrados en el concurso del Tigal. Estaba también los habituales piques y roces entre bandas. Lo que recuerdo mucho de esa época era la actitud punk que teníamos. Joder, si es que teníamos tantos bares de rock como Madrid, ¿no?